Creo que, y debo constatarlo, desde mi condición de conocedor de Santa Teresa, por razones evidentes y más que visibles, que este programa nos permite reconocer plenamente a Santa Teresa de Jesús. La segunda cuestión que querría decir es que tengo que agradecer profundamente todo el trabajo que habéis hecho, el tiempo que habéis dedicado, la alta profesionalidad y la sensibilidad mostrada hacia un personaje que rompe los muros de los conventos, al que no podemos encerrar en las sacristías ni en el ámbito de lo meramente clerical, sino que es, y se trata, de un personaje universal. Creo que este programa permite reconocer que Santa Teresa no es simplemente una figura del siglo de oro a la cual queremos homenajear, sino alguien que está insertada en los tiempos que nos ha tocado vivir, con un pensamiento vigente que tiene respuestas para algunos de los problemas que hoy nos acenazan. Cuando Teresa en las moradas nos enseña el camino para recorrer y llegar a nuestro centro interior, desatada incluso de sentimientos y de sensaciones, y por lo tanto nos invita a ser libres, no pretende convertirnos ni en anacoretas ni en ermitaños, sino que nos devuelve al mundo para que vivamos y actuemos en él, eso sí, siendo libres, teniendo el mundo debajo de los pies, como ella decía, siendo libres con esa libertad que cantaba Miguel Hernández. La libertad es algo que solo en tus entrañas bate como un relámpago. El programa que se nos acaba de presentar y que podremos, en el cual podemos profundizar en los días próximos para conocer y darnos cuenta realmente de su hondura, nos permite ver a una Teresa universal, la mujer que fundó 17 conventos que hoy se han convertido en una presencia de frailes, monjas, seguidores de la espiritualidad teresiana, seglares, en más de 130 países del mundo. Y una mujer que escribió el libro de la vida, que es el segundo en lengua castellana, más traducida después del Quijote, de una mujer que es capaz, por ejemplo, y este dato quizás le sorprenda, de iluminar y acompañar las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de Colombia en La Habana. Una mujer que es capaz de crear una espiritualidad que no excluye que el que sus hijos en Bangui, República Centroafricana, hayan transformado el convento en un campo de refugiados. Una mujer que inunda, empapa la cultura humana, hasta el punto de que ha generado un programa cultural de la calidad del que hoy estamos presentando. Y además, se hace presente también en el ámbito cultural en lugares como Brasil, o Kenia, o Togo, donde en estos días se han celebrado o se celebrarán congresos, particularmente en este de Togo, como apuntaba la consejera, hablando del carácter de mujer de Santa Teresa para iluminar la condición femenina en un continente en el que la mujer sigue sufriendo terrible discriminación, como por desgracia es el continente africano. Una mujer para la cual, también en colaboración con la Junta de Castilla y León, pues tendremos un gran congreso final de centenario en septiembre en nuestro Centro Internacional Teresiano San Juanista. Una mujer que ha sido capaz de provocar, de lanzar una actividad como Camino de Luz, actividad que la Orden ha convertido en la central para las celebraciones del centenario y que, como saben, consiste en una peregrinación mundial con el bastón que ella usó para caminar por las tierras de Castilla y León y de España por todo el mundo. No es solo una peregrinación, no es solo una aventura, que también es, sobre todo, la manifestación de que Teresa es de todos y para todos, como este programa que acabamos de presentar nos permite también comprender. Un camino que ya ha recorrido Iberoamérica, los Estados Unidos, Australia, Indonesia, Taiwán, la India, que se encuentra en África en estos momentos, hoy en concreto en Costa de Marfil, y que Dios mediante llegará a Roma en el mes de marzo, donde esperamos que Camino de Luz tenga un encuentro particularmente emotivo e importante. No quiero terminar esta referencia a Camino de Luz sin recordar que la Junta de Castilla y León, con su consejera de Cultura al frente, estuvo siempre con nosotros en la construcción de la ruta y quiso hacer visible su entrega y su empeño a favor de esta iniciativa, estando en la presentación de la misma que se celebró en Ávila antes del inicio de las actividades oficiales del centenario. Me consta, esto es un secreto, una exclusiva que les puedo dar, que desde esta casa se siguen con ilusión la web y las redes sociales donde vamos haciendo la presentación de los distintos eventos que se producen a lo largo de los encuentros que genera Camino de Luz en los diferentes países. Tengo que mencionar, de una manera muy especial y está incluido dentro del programa, ha hecho referencia a ello la consejera, la creación de la Biblioteca Virtual Teresiana, de cuya dimensión ahora ni siquiera nosotros somos conscientes. Piensen que Biblioteca Virtual Teresiana o Biblioteca Digital Teresiana es un modo de democratizar la cultura, de hacerla llegar a todos. Ya no necesitaremos carnet de investigadores, ni tendremos que esperar turnos para acceder a documentos importantes en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús. Ahora todos, incluso desde nuestras propias casas, podemos acceder a esos documentos y eso es gracias a la Junta de Castilla y León. Se desarrolla así un proyecto de alto alcance que perdurará en el tiempo. La digitalización de los manuscritos de Santa Teresa, lo digo sin ninguna exageración y sin temor a equivocarme, es la actuación científica, patrimonial y literaria de mayor calado que nos dejará a los ciudadanos del mundo este quinto centenario. Y será uno de los exponentes recordado en el tiempo. Quizás en el futuro más que ahora, porque los grandes logros requieren tiempo, espacio y perspectiva para conocerlos y reconocerlos en su absoluta dimensión. Pero nosotros que somos tan dados a minimizar nuestros logros, huella o sangre española, deberíamos empezar a darnos cuenta de que Biblioteca Virtual Teresiana es una experiencia, es una iniciativa lúcida y verdaderamente generosa de una hondura que va a superar lo que nosotros aquí estamos percibiendo. También querría aclarar que en ocasiones existen formas diferentes de valorar estos acontecimientos como es el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Incluso a veces les desvelo pues algún colaborador mío que se preocupa que se hable mucho de turismo y de cultura y poco de espiritualidad, pues me transmite sus temores y me dice «Hombre, estáis convirtiendo a Santa Teresa en una marca de reclamo», como si Santa Teresa fuera algo así como la Coca-Cola. No pretendo hacer propaganda. Frente a ello, puedo decirles que he tenido una conversación larga y tendida con mi santa madre, Teresa de Jesús, y ella, sin duda, está feliz de que su memoria y su obra puedan servir para que la gente venga a Castilla y León, para que venga a toda España, para que vayan a Alba de Tormes y a Ávila. Teresa está contenta de que su centenario contribuya a que el comercio se anime, a que la gente esté contenta porque gana más dinero y que se pueda ayudar a que algunas personas que están sufriendo la lacra del paro tengan un trabajo. ¡Qué mayor alegría para Teresa! ¿Un sermón o alguien que encuentra un puesto de trabajo gracias a una actividad relacionada con ella? Sin duda, los segundos, se lo puedo asegurar, me lo ha dicho ella. Y además, y esto, pues supongo que Coca-Cola tendrá algún detalle con nosotros, puedo asegurarles que no le disgusta esta bebida, aunque era más amiga de los buenos caldos que se producen en esta generosa tierra. De todas formas, sí me ha especificado que tiene demasiada chispa, aunque sea chispa de la vida, para lo que eran los gustos de su tiempo. Así es que no hay problema, al contrario. No existe contradicción alguna, porque todo es un conjunto, todo se apoya. No hay una espiritualidad que no esté fundada en la cultura, en el turismo, en las relaciones entre las personas. La espiritualidad cristiana no tiene nada que ver con alejamientos del mundo y personas que flotan por las paredes. Eso no lo he visto yo más que en alguna película. La espiritualidad cristiana se encarna y se encarna en estas realidades. Realidades sociales, realidades culturales, que lo que buscan es generar luz y alegría. Lo que queremos nosotros en este centenario es que la gente esté contenta, que tenga un motivo para ser feliz, que salga de un espectáculo y se haya divertido, que salga de una exposición y sus sentidos hayan gozado, que su sentimiento estético haya crecido. Y todo eso también es espiritualidad. No debemos engañarnos sin querer meterlo todo en el mismo saco ni justificar nada. No hay espiritualidad y vida sin alegría. Y Teresa era una maestra de alegría. Hay una anécdota, y con esto termino, que habla de un carmelo francés del siglo XIX, tiempos recios y difíciles, en los que las monjas vivían demasiado centradas en los aspectos ascéticos y no tanto en los aspectos alegres de la vida que propone Teresa. Pues bien, una de las prioras más duras de aquel tiempo, según cuentan las crónicas, hablando con una monja joven a la que le gustaban escribir obras de teatro, eso siempre sí muy piadosas, para entretener a sus hermanas, le dijo, sigue escribiendo obras y procure que en las obras no falte el humor, porque nuestra Santa Madre Teresa de Jesús es mucho más conocida por su tambor y su flauta, es decir, por su alegría, que por todas esas penitencias ascéticas que nos quieren decir que hizo y que en realidad no hizo. Así que, que este sea un centenario de alegría, que este sea un centenario de gozo y que este sea un centenario también que produzca un provecho económico, Dios así lo quiera, sobre todo para las personas más necesitadas en nuestra tierra de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.